¿Qué es la Nación de Naciones? Depende, pues se federaba entre sí y luego se federaba con los demás pedazos, fragmentos, trozos y escombros del Estado español y entonces ¿qué creaba? Pues una federación mediante un pacto sinalagmático. Se murió Piri Margal y nadie supo que era un pacto sinalagmático, excepto que lo dijo un imbécil que nos metió en un lío morrocotudo donde solo en Murcia hubo seis guerras civiles. En Murcia, Totana, Cieza, Cartagena, Murcia, claro, Murcia capital. Creo que Yecla y yo creo que también Caravaca olvidó sus piadosas tradiciones y también entró en guerra. Totana, patria de Bárbara Rey, también entró en guerra. Todos, contra todos. Todo acabó con el bombardeo de Cartagena por la armada de Tonet, que era un barco y medio y que mató a una anciana. Luego cercaron Cartagena y pasaron un hambre tremendo. El acto bélico tremendo es que Tonet bombardeó Cartagena, Tonete también le llamaban, Antoñete y otros, por lo que lo quisieron así castellanizar, pero era el Tonet. Y el Tonet bombardeó Cartagena, mató a una vieja y huyó a Almería y de ahí a Gibraltar. Ese es el gran... Así acabó la Primera República. Ya llegó un general y dijo, venga, ya se están yendo. Dijeron todos, encantados, porque no sabemos qué hacer con esto. El general Serrano, pues estuvo dos años haciendo lo que le dio la gana. Sobre todo, intentar poner un poco de orden.